Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 3, el diseño EdTech del curso del INTEF liderazgo en tecnología educativa. A lo largo de esta unidad desgranamos todos los aspectos relacionados con el diseño de soluciones educativas basadas en tecnología y sobre todo incidimos en cómo hacer que este proceso sea sistemático. Analizamos cómo se han transformado el concepto de espacio de aprendizaje y los nuevos espacios que han surgido a partir de la tecnología. Así podremos realizar mejores diseños y combinar los espacios de forma sinérgica. Mediante el uso del modelo T-Pack basado en pedagogía, contenidos y tecnología vamos a conseguir realizar diseños de forma sistemática en donde se asegure una metodología pedagógica y contenidos de calidad en combinación con la tecnología educativa. También tenemos en cuenta los niveles de digitalización de los contenidos, desde los escaneados hasta los inmersivos, para tener en cuenta su posible impacto en las dimensiones pedagógica y metodológica. Los planes de contingencia y de formación son otros dos grandes aspectos de importancia que van en combinación al diseño EdTech y que nos van a permitir reducir los problemas derivados de los sistemas tecnológicos. Finalmente, mencionamos las implicaciones del desarrollo de herramientas a medida y sus ventajas y desventajas a la hora de decidir por qué tipo de elección decantarse. El diseño EdTech te espera. El diseño EdTech te espera. El diseño EdTech te espera. El diseño EdTech te espera.